A continuación, presentamos la quinta conferencia titulada Innovación e Implementación de Gobierno Digital en SUNAR, a cargo del ingeniero Víctor Rolando Gálvez Mejía. El ingeniero Gálvez es jefe de la Oficina General de Tecnologías de la Información de la SUNAR. Ha sido jefe del Departamento de Tecnologías de la Información del Congreso de la República. Cuenta con una especialización de transformación digital otorgada por la Universidad del Pacífico y una especialización en gestión pública. Ingeniero Gálvez, bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todos los participantes. Quiero aprovechar también para agradecer a la organización por haberme invitado. Y voy a proceder a hacer mi presentación. ¿Me permiten un segundo? Voy a compartir mi pantalla. Esta presentación la he denominado Innovación e Implementación del Gobierno Digital en la SUNAR. El objetivo es presentarles la planificación que hemos hecho como institución y el avance que hemos tenido en el transcurso de este año respecto a la implementación del plan de gobierno digital. Como primer punto, quiero un poco poner en contexto lo que el gobierno del Perú ha definido como gobierno digital. Para ello, quiero mencionar que en el decreto legislativo 1412, en su artículo 6, define al gobierno digital como el uso estratégico de las tecnologías dentro de la administración pública para generar valor público, es decir, para el beneficio del ciudadano. Y para ello, hay que basarnos en una integración o en un ecosistema que está compuesto por una serie de actores, tanto del sector público, el ciudadano mismo, u otras instituciones que participan en la implementación. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros en los distintos proyectos tenemos como, digamos, aliados a los notarios, a la PCM, a RENIEC y a otras instituciones del Estado que de manera articulada diseñamos servicios que permiten generar este valor público. Entonces, esto es importante mencionarlo porque tiene este amparo, digamos, normativo, que está reflejado en este decreto legislativo 1412. Dentro de, como parte del tema normativo, también existe una resolución ministerial que es la 087, emitida en el año 2019 por la PCM, donde, entre otras cosas, supone que las entidades públicas conformen lo que se denomina un comité de gobierno digital. Esto tiene que ver con la gobernanza de las tecnologías de información dentro de las instituciones públicas. En este, en esta resolución ministerial, en el artículo 2, le asigna una serie de funciones para este comité de gobierno digital. Y le asigna, entre las principales que he podido plantear en esta lámina, es formular el plan de gobierno digital. Es función, es responsabilidad de este comité, elaborar un plan de gobierno digital para la entidad. Y tiene otra serie de funciones, entre ellas, liderar y dirigir el proceso de transformación digital de la entidad, y también todos los aspectos relacionados con la implementación, la gestión de lo que es el modelo de gestión documental, el modelo de datos abiertos y el sistema de gestión de seguridad de la información, que antes estaba asociado a otros comités. A partir de esta resolución ministerial, se le asignan estos roles, estas funciones, y se centraliza, digamos, el rol directivo de la gestión del gobierno digital dentro de la entidad a este comité. Además, esa resolución indica quiénes, como mínimo, deben conformar este comité, este comité de gobierno digital. En el caso de la SUNAR, mediante la resolución 125 del año pasado, 2020, esta resolución de la Superintendencia Nacional, conforma este comité de gobierno digital dentro de SUNAR, que está constituido, en principio, como presidente al titular de la entidad. El Superintendencia Nacional es el presidente de este comité de gobierno digital, que también está compuesto por la gerenta general, hay un líder de gobierno digital, está compuesto por el jefe de la Oficina de Tecnología de Información, el jefe de recursos humanos, el director técnico registral, la Oficina General de Planeamiento, etcétera. Una serie de funcionarios que tienen un rol directivo dentro de la entidad y que componen este comité de gobierno digital y asumen los roles y funciones descritas en la lámina anterior. Entre ellas, como repito, elaborar el plan de gobierno digital y liderar la implementación de la transformación digital dentro de la entidad. Entonces, este comité es el órgano encargado de gestionar el gobierno digital dentro de la entidad. Entre otros aspectos, se han emitido una serie de lineamientos que permiten o nos orientan a las entidades públicas a elaborar este plan de gobierno digital. Para ello, han establecido cuatro aspectos importantes. En principio, hay que desarrollar lo que se denomina el enfoque estratégico de la SUNAR, que tiene, digamos, relación directa con el plan estratégico de la entidad, el plan estratégico del sector, lo que llama el BSEM, y para elaborar este plan de gobierno digital hay que tener un enfoque estratégico, es decir, alinearlos a estos instrumentos, a nivel de objetivos, de actividades. Otro componente importante es hacer un análisis de la situación actual del gobierno digital en la SUNAR. Hay que identificar en qué momento estamos, cuál es nuestro estado a nivel de tecnología, a nivel de servicios, a nivel de procesos, qué es lo que tenemos ahora para partir de lo que tenemos planificar un plan de gobierno digital, que permita generar valor público hacia el ciudadano. Este es otro componente que se tiene que desarrollar cuando se elabora un plan de gobierno digital. Finalmente, está la parte de los objetivos del gobierno digital, hay que definir objetivos, está dentro de nuestro plan de gobierno digital, y se concluye con un conjunto de proyectos que nacen después de desarrollar esos tres aspectos anteriores, y que se denomina el portafolio de proyectos de gobierno digital. Es un conjunto de proyectos que están directamente relacionados a los objetivos institucionales, a lo que persigue la entidad, a lo que quiere lograr la entidad y a su misión como tal. En el caso nuestro, solamente para mostrar el trabajo que se hizo con las diferentes instancias de la entidad, liderada esta parte estratégica por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y por los demás actores de la entidad, se hizo un alineamiento de objetivos desde la misión de la organización, basando por el objetivo estratégico de la institución y las actividades y objetivos que tiene el gobierno digital para la ciudad. Están asociados a implementar servicios digitales seguros, innovadores, y también a la mejora y la regulación de los procesos institucionales, ¿no? El tema de optimización de reglamentos, procedimientos, directivas que permitan generar servicios más sencillos, más simples, que puedan llegar a más ciudadanos de manera más fácil. Entonces, esos objetivos han sido alineados por la institución para tener un plan de gobierno digital que responda o que nos permita lograr los objetivos estratégicos institucionales. Este es el segundo objetivo estratégico, que es modernizar la gestión institucional y que se alinean con el resto de objetivos del plan de gobierno digital. Finalmente, luego del desarrollo de todas estas actividades que acabo de escribir, mediante la resolución 06-2021 de la Superintendencia Adjunta, con fecha 19 de febrero, se aprobó el plan de gobierno digital. Este plan de gobierno digital recoge 41 proyectos que están destinados, por supuesto, a mejorar los procesos, digitalizar los servicios y la infraestructura tecnológica, además de la cultura, la cultura digital dentro del personal. Es importante mencionarlo porque la transformación digital no solamente tiene un componente de elaborar servicios digitales, sino también transformar culturalmente a los ciudadanos, por un lado, y también al personal interno de la ciudad, para que estos proyectos tengan éxito y puedan generar ese valor público que habíamos mencionado. Este esquema que presento es un esquema que quería exponerlo, explicarlo un poco, porque es uno de los mecanismos, no es el único, es uno de los mecanismos que hemos utilizado para identificar qué proyectos son los que van a incorporarse en este plan de gobierno digital, que está incorporado dentro de este portafolio de proyectos. Como ven, desde el punto de vista de la tecnología, nosotros tenemos una serie de capas, de cable, le denominamos así, de capas, que conforman la arquitectura sobre la cual nosotros brindamos servicios digitales a los ciudadanos. Hay una capa que la denominamos la capa de seguridad, luego hay una capa que es la capa de comunicaciones, ahí está contemplada, por ejemplo, los servicios de transición de datos, el servicio de internet, una serie de servicios que permiten comunicarnos entre oficinas y que los ciudadanos y otras entidades puedan interoperar con nosotros. Bajo esa capa de comunicaciones hay una capa de servidores donde está la infraestructura de servidores, la compra de equipamiento, de equipamiento, del hardware que le denominamos y tenemos ahí una serie de plataformas que también es importante gestionar, identificar y considerar su modernización. Hay una capa de software base y una capa de aplicaciones. En la capa de aplicaciones donde está, por ejemplo, el SPRL, el CID, el CIGLO o cualquier otra plataforma o cualquier otra aplicación registral o administrativa que utilizamos. Entonces, tenemos una serie de capas que identificamos oportunidades para ir innovando o mejorando o modernizando la infraestructura para prepararla de tal forma que pueda brindar servicios digitales a una mayor cantidad de ciudadanos, una cantidad mayor de servicios. Hay que preparar una infraestructura entonces que nosotros tenemos que tener preparado para poder ir hacia el ciudadano y brindarle una mayor capacidad y una mejor experiencia también en su servicio. Ese es un trabajo que se hace permanentemente. Allí, en cada una de las capas, en las partes amarillas que están pintadas de amarillo son aquellos componentes o elementos de nuestra arquitectura, por ejemplo, que hemos identificado para mejorar o modernizar o innovar nuestra infraestructura tecnológica. Por ejemplo, hemos renovado el contrato de transmisión de datos, ampliando nuestras capacidades, hemos renovado nuestros servidores, actualmente nuestros servidores ya están totalmente renovados, tenemos mejores capacidades y la idea es que una vez transcurrido e implementado este plan de gobierno digital que tiene un periodo, todo plan tiene un periodo, no sé si lo mencioné, pero el plan de gobierno digital aprobado es un plan que se tiene que ejecutar entre el 2021 y el 2021, tiene tres años de vigencia. Este plan que en el tiempo se va a ir mejorando, se van a ir incorporando proyectos, se van a ir cerrando los proyectos que se van culminando y se va haciendo, es un documento vivo que en el tiempo en función a lo que se va identificando y al análisis permanente que se hace, se incorporan proyectos. Entonces, tras la culminación de estos proyectos, de este primer plan de gobierno digital aprobado, la idea es tener una infraestructura de seguridad moderna, estamos en ese camino, estamos muy prontos a renovar nuestra infraestructura de Firework que es la que nos da, la que nos protege, digamos, los ataques de hacker o ataques cibernetos que le denominan. Hay una inversión importante, ya se ha renovado el contrato de transmisión de datos y el contrato de internet también se está ampliando, igual como le mencionaba los servidores ya han sido renovados, el software base también ha sido actualizado una plataforma totalmente vigente, la plataforma de contenedores estamos en ese proceso, lo que pretendemos es en pocos meses también renovar todo lo que es nuestra plataforma de contenedores y tenemos un proyecto que está en marcha y que a fin de año se va a terminar que es la renovación o la actualización de nuestro sistema de publicidad registral aunque va a tener una interfaz mucho más moderna se va la infraestructura o la tecnología sobre la que está desarrollada se va a actualizar y eso va a redundar también en una mejor experiencia de los ciudadanos respecto a los servicios digitales. Entonces, de aquí bajo ese esquema esa revisión por ejemplo esa es una de las fuentes que nos han permitido identificar proyectos que han sido incorporados dentro del plan de gobierno digital luego hay otras fuentes que son más normativas que son registrales la mejora de reglamentos optimización de procesos etcétera que también son fuente importante para identificar oportunidades de mejora que se trabajan en proyectos que finalmente son incorporados en el plan de gobierno digital esta cartera de proyectos inicial como ya había mencionado son 41 proyectos de ellos hay 13 proyectos que son asociados a temas registrales y que están desarrollados con recursos propios con el personal interno hay tres proyectos de inversión que están siendo trabajados también en las instancias correspondientes cumpliendo la normatividad vigente asociada a lo que es proyectos de inversión hay proyectos de mejora de servicios de tecnología proyectos de modernización tecnológica hay 14 hay 14 proyectos porque la zona tiene 14 zonas registrales y esos proyectos están relacionados con la mejora de infraestructura también en la zona mejora de servidores compra de escáner compra de PCs temas de seguridad como antivirus el mismo firewall que también se van a modernizar en la zona registral entonces ahí hay una serie de componentes de modernización que también están asociadas en la zona registral y también hay proyectos relacionados cuatro proyectos que están relacionados con el tema administrativo con el tema de seguridad de la información y con el tema de datos abiertos que son roles que también están asociados o han sido digamos que son responsabilidades de este comité de gobierno son 41 proyectos los que hemos podido identificar y los que estamos ya están en marcha muchos de ellos ya están incluso implementados en esta parte de la presentación quiero un poco explicarles sobre las principales plataformas tecnológicas que tenemos hay un ahí he puesto un enlace que lleva a un portal una página de servicios en línea desde la cual podemos acceder a los diferentes servicios digitales que ofrecemos como entidad como muchos bien saben las principales están asociadas al SIPZUNAR que es una plataforma que nos permite de manera con firma digital ingresar títulos o la presentación de títulos a la solicitud de inscripción de títulos a través de esta plataforma que este en principio está relacionada con los notarios y con otras entidades como la superintendencia de bienes nacionales por ejemplo también tenemos el sistema de publicidad registral en línea que es una plataforma donde cualquier ciudadano puede ingresar y solicitar una serie de servicios de publicidad además tenemos una plataforma importantísima que se denomina síguelo y que nos permite hacer el seguimiento de nuestros títulos y ahora también de la publicidad sobre todo la publicidad conveniosa en qué estado está la atención de las solicitudes de publicidad y esta plataforma por supuesto nos permite además hacer una visibilidad de la trazabilidad el estado quien lo tiene y hacer una descarga de todos los documentos que se vayan generando en el proceso de calificación o de publicidad de atención de publicidad como mencionaba el SIP SUNAR permite presentar documentos firmados digitalmente son documentos que se firman digitalmente y se presentan a través de esta plataforma quienes pueden presentar actualmente bueno los notarios muy bien sabemos los notarios tenemos un servicio con el poder judicial también tenemos el servicio con la superintendencia de bienes nacionales ellos también pueden presentar títulos a través de esta plataforma con esquemas de servicios web y últimamente también hemos incorporado a las municipalidades para que algunos actos puedan ser presentados a través de una plataforma que se denomina SIP municipalidades estas entidades por ahora son las que pueden presentar títulos a través de este el SIP y también tenemos una plataforma que la pueden usar los ciudadanos como tales que es para constitución de SACS denominada SACS los títulos una vez presentados pasan por un proceso de calificación es decir llegan al proceso a los sistemas registrales que cuentan las áreas registrales en las respectivas oficinas y este proceso de calificación concluye con un asiento o una anotación o una una esquela ¿no? que en el caso de los asientos y anotaciones son firmadas digitalmente ¿no? entonces como vemos el proceso totalmente es en formato digital el registrador califica y visualiza los documentos digitales de forma digital pueden verlo en su plataforma pueden revisarlo y pueden este finalmente cuando se genere el asiento registral también lo firman con su certificado digital y generan el asiento totalmente digital entonces es un ciclo 100% digital ¿qué componentes tiene el SIC? bueno para usar el SIC se requiere el certificado digital ¿no? para que puedan firmar el certificado es un es un software que está normalmente está dentro de un token y con ese certificado yo puedo y con un software de firma digital que está acá planteada en la parte final yo puedo firmar un documento uno o muchos documentos que tienen que tienen valor valor legal porque tanto el certificado como el software están acreditados es decir están dentro de la infraestructura oficial de firma electrónica del estado peruano necesitamos infraestructura y los sistemas de información registral ¿no? porque les decía que llegan finalmente toda esa documentación presentada a través del SIC llega hacia los sistemas registrales donde es calificado y generado el asiento registral también en formato digital en este desde el mes desde el mes de septiembre del año pasado 2020 empezamos sobre esta plataforma la incorporación de la totalidad de actos registrales de origen notarial a partir de en el del mes de septiembre empezamos con la incorporación de la totalidad de actos registrales de personas naturales luego el 30 de noviembre dos meses después incorporamos la totalidad de actos de personas jurídicas el 26 de febrero de este año incorporamos lo que es el registro de propiedad inmueble y el 31 de marzo finalizamos con todos los actos del registro de bienes inmuebles es importante mencionar que esto es un salto significativo para la entidad porque ya están todos los actos que se pueden presentar a través de esta plataforma y pasamos de un catorce por ciento de un catorce por ciento de trámites solicitados a través de esta plataforma en febrero del dos mil veinte antes que se inicie la pandemia pasamos a un cincuenta y cinco por ciento en el mes de junio y en el mes de julio y agosto ya estábamos entre cincuenta y siete y cincuenta y ocho por ciento del total de títulos presentados se hacen a través de esta plataforma entonces el crecimiento es un crecimiento significativo por tanto hay un resultado muy valioso porque hemos hemos podido brindar el servicio de manera digital con los beneficios desde el en un escenario de pandemia ya sabemos que hay una serie de beneficios porque este reducimos el aforo la cantidad de gente que se que este que va a nuestras oficinas y eso también contribuye este a tener unas mejores condiciones dentro de un contexto de pandemia por ese lado y por el otro lado el tema de la reactivación económica también es una herramienta que ha ayudado de manera muy potente a la reactivación económica del país ahora vamos a hablar del sistema de publicidad registral en línea una plataforma que ya la tenemos bastantes años atrás pero que ha ido siendo mejorada se ha ido digamos implementando una serie de servicios dentro de esta plataforma que este que ha hecho y que también se ha utilizado de manera muy 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 potente aquí por ejemplo en el caso en el caso de Sunar para temas de publicidad en el ámbito de la publicidad compendiosa se ha pasado antes de la pandemia de un 4% de solicitudes a través de esta plataforma a un casi 80% entonces había un crecimiento muy potente también utilizando esta plataforma que es la plataforma de publicidad registral en línea ¿qué tecnología utilizamos en esta plataforma? una tecnología que se llama la firma electrónica es un la publicidad que es emitida la publicidad compendiosa que es emitido los certificados compendiosos que son emitidos a través de esta plataforma incluyen un concepto tecnológico llamado firma electrónica ¿qué compone este componente firma electrónica? bueno el documento cuando es emitido se incorpora dentro del documento un código QR y también un código de verificación que permite este código que cuando un ciudadano va a hacer un trámite quien quiera validar la autenticidad del documento leyendo este código QR va a acceder a nuestra plataforma y va a poder visualizar en formato digital el mismo documento y al compararlo va a poder validar la autenticidad del documento entonces ese es un poco el concepto de lo que es firma electrónica que es una tecnología que lo que me permite es validar la autenticidad del documento entonces todos los documentos de certificados compendios una serie de documentos que están en el SPRL incorporan este concepto de firma electrónica y con este concepto hemos podido brindar una gran cantidad de servicios al ciudadano como bien lo menciona en la parte final de la lámina dice las ventajas son la seguridad del documento que yo puedo accedernos a la plataforma del SPRL y visualizar el documento solamente leyendo el código QR o con el código de verificación también tengo la opción de descargar y bueno sabemos que reduce el costo porque ya no tenemos que ir a acercarnos en la impresión del papel etcétera y simplifica por supuesto los trámites porque ahora se hacen con mecanismos digitales este es un ejemplo de un certificado de búsqueda catastral donde en la parte superior derecha vemos que hay un código QR generado por nuestra plataforma y abajo un código de verificación a través de cualquiera de estos dos componentes yo puedo o a través del síguelo o a través del SPRL mismo descargar este documento y cualquier entidad que quiera validar la autenticidad de este documento con estos mismos con estas mismas herramientas el código QR y el código de verificación pueden validar la autenticidad del documento entonces es un es un mecanismo muy potente para temas de publicidad esta es una imagen que nos permite visualizar este tipo de firma electrónica dentro de los certificados el síguelo también quería mencionarlo es una plataforma que nos pide la trazabilidad ahora tenemos el síguelo de títulos que siempre hemos tenido la inscripción de títulos y el síguelo de publicidad para las publicidades competidas yo puedo ingresar ahí y puedo ver la trazabilidad quien lo tiene cuando ingresó cuando se demoró puedo hacer un seguimiento y esta herramienta es muy potente porque además veo cuánto pagué veo si se va generando algún documento llámese una esquela de liquidación una esquela de observación yo lo puedo ver ahí no tengo que ir a la oficina a recoger esa esquela sino puedo verla por la por la plataforma si ya fue inscrita puedo ver el asiento en el caso del registro de propiedad este registro vehicular también me permite descargar la TIVE hay un proyecto que lo voy a explicar un poquito más adelante que es la TIVE que es la tarjeta de identificación vehicular electrónica yo la puedo descargar las veces que sean necesarias a veces que la necesite yo puedo ingresar a esta plataforma y hacer la descarga también puedo descargar en el caso de una articulación la orden de giro este el asiento como tal o cualquier documento que se vaya generando en cualquiera de los trámites registrales si este si este título ha sido apelado también voy a tener la posibilidad de descargar la resolución del tribunal registral es una herramienta muy potente que este es bastante utilizada tenemos más de más de dos millones mensuales de consultas a través del siglo publicidad una estadística muy potente de el uso que el ciudadano le da hay un un seguimiento o una un uso por parte del ciudadano muy importante y las estadísticas de ingreso a esta plataforma son bastante altas entonces es una herramienta muy potente que nos ayuda a todos a este hacer seguimiento y trazabilidad de los trámites que yo pueda hacer otro otro tema que también quería un poco explicar es la emisión de la tarjeta de impresión vehicular electrónica que es un documento que antes se emitían de manera física en una tarjeta que tenía algunas características de seguridad pero que tenía la desventaja pues de que tenía que yo ir a recogerla o si se me perdía tenía que sacar un duplicado y una serie de otras desventajas que eran propias del formato físico hoy ya se emiten tarjetas con con formato electrónico y que yo puedo a través de la plataforma así que lo que explicaba en la lámina anterior descargarla a las veces que sea necesaria y llevarla en mi celular yo si quiero también puedo imprimirle ponerla dentro del vehículo para tenerla si es que así lo necesite y se puede llevar con todas las ventajas que tiene un documento electrónico la policía nacional tiene acceso a esta información así que ellos pueden también consultar la información de los vehículos que ya cuentan con una tarjeta de identificación vehicular electrónica también tiene el concepto de QR tiene el concepto de firma electrónica ha sido reconocida como una buena práctica y ya estamos emitiendo hasta la fecha cerca de un millón doscientos mil tarjetas de identificación vehicular eso también ha sido una innovación importante bastante exitosa y que tiene una serie de ventajas en un contexto como el que estamos viviendo esta es una imagen de una tarjeta de identificación electrónica tiene todas las características de vehículo en la parte superior tiene el código QR con el que yo también puedo acceder a esta tarjeta y tiene toda la información que corresponde a una tarjeta de identificación vehicular es un documento que lo puedes cargar en PDF lo puedes cargar en mi celular como repito o cualquier otro dispositivo que el ciudadano crea conveniente siguientes proyectos quería explicar bueno estos eran los proyectos o las herramientas más importantes que que tenemos para brindar los servicios registrales pero digamos que tenemos un plan que seguimos en proceso de implementación y que tiene entre sus principales proyectos no son los únicos los principales proyectos casi casi ya en poco en poco tiempo vamos a implementar un proyecto que es la copia literal automática que es una una la copia literal ya existe en realidad como servicio pero la innovación acá en todo caso es de que ya no va a ser asignado a un abogado sino que el sistema mismo lo va a firmar lo va a firmar con un certificado digital este de agente automatizado se le entonces el software de manera automática va a firmar el certificado y se lo va a emitir esto va a va a tener una serie de ventajas en principio porque ya voy a tener el certificado casi casi de manera automática no voy a tener que esperar este ni siquiera horas sino automáticamente lo voy a disponer de ese certificado y también este bajamos la carga un poco del lado del lado del personal para que pueda hacer para que pueda tener otro tipo de servicios o trámites que también son bastante demandados vamos a incorporar el concepto también de casilla electrónica eso se viene en pocos días también para notificar a través de la casilla electrónica los servicios inicialmente los servicios de publicidad compendiosa y poco a poco una serie de otros servicios no solamente registrales sino también administrativos la ventaja más potente de la casilla electrónica es que la notificación es bastante segura porque está dentro de la misma infraestructura de sonar sonar es el que provee al ciudadano una casilla una infraestructura gratuita y allí le va a llegar la notificación de todos los trámites que se ejecuten dentro de la entidad todo lo que el ciudadano solicite va a poder ser notificado digamos a través de esta casilla electrónica ahora se notifica el correo electrónico pero más allá el envío que nosotros hacemos de la notificación no garantiza que el ciudadano va a tomar conocimiento de esa notificación al cien por ciento porque podría ir a un spam podría estar la casilla de correo electrónico llena o podría cualquier otro imprevisto puede generar de que de repente el ciudadano no visualice o no identifique dentro de su correo electrónico de manera sencilla la notificación como tal entonces es importante este proyecto de casilla electrónica hay un proyecto de matriculación vehicular digital para que se presenten los partes para el acto de matriculación vehicular con firma digital hay un proyecto gigante grande que es la inscripción registrar la competencia nacional es un proyecto bastante ambicioso que es un proyecto de inversión dentro de los canales correspondientes proyectos de digitalización de los archivados y el sistema informativo de garantía de novedades los últimos tres son proyectos de inversión pública demandan bastante tiempo porque pasan por una serie de procesos de aprobación de factividades etc pero están en marcha y son proyectos un poco para ahondar en el certificado automático quise presentar este esquema no quiero entrar a mucho detalle pero este este certificado digital cuando el usuario ingrese al SPRL y va a encontrar una opción para este el certificado literal automático este certificado va a poder ser este cuando el ciudadano ingrese va a poder visualizar el certificado seleccionar lo que quiere emitir y luego puede generar un pago a través de su tarjeta de crédito puede pagar con tarjeta de crédito o puede pagar con su monedero y luego se le genera el recibo para que este proceda dentro de nuestra plataforma el sistema publicitario extra en línea a generar un certificado y que una infraestructura de firma electrónica con agente automatizado ejecute el proceso de firma e inmediatamente se genere el certificado literal y sea a disposición del ciudadano es un esquema donde le quería presentar este esquema solamente para evidenciar que aquí ya no participa los seres humanos digamos o un abogado o un trabajador sino que es la misma plataforma la que emite el servicio es un servicio importante que este es un es un digamos un modelo que la idea es replicarlo en algunos otros servicios previo análisis pero eso es un certificado literal automático finalmente lo que quería es un poco mostrarles unos resultados o cómo se ha ido comportando digamos la demanda tanto del servicio de inscripción como el servicio de publicidad quería mostrarles unos gráficos con estadística con datos con números para que visualizando cómo ha ido comportándose los trámites presenciales versus los trámites virtuales entonces por ejemplo en el caso de publicidad con vendiosa como les decía este es un gráfico que se puede visualizar el comportamiento la demanda tanto virtual como presencial durante el año 2020 como sabemos en el año 2020 los dos primeros meses fueron meses prepandemia si queremos denominarlo de esa manera donde vemos que la cantidad de solicitud de publicidad con vendiosa presencial era la gran mayoría casi el noventa y tantos noventa y cinco por ciento de las solicitudes eran en formato presencial esto bueno se explicaba porque bueno vivimos un escenario donde la gente tenía preferencia por lo por lo presencial pero también porque nuestra plataforma no todavía no contaba con todo con toda la la oferta de servicios en formato digital luego como ven los meses de marzo y abril son son meses donde estuvo el sobre todo en abril el pico de la pandemia y este los servicios este bajaron bastante en su cantidad luego cuando con el proceso de recuperación como ven la línea azul que representa el la demanda virtual fue creciendo ascendentemente y este esta esta demanda ha ido creciendo sostenidamente hasta que terminó el año igualmente la demanda presencial empezó empezó a a decaer este este cambio en el mes de julio y agosto fue porque empezaron a abrir algunas oficinas y este recuerdan que en estos meses de mayo junio no eran este las oficinas estaban cerradas algunas abrían y según según la situación este pandémica digamos se tenía que cerrar o abrir oficinas ¿no? en función a la a estado situacional en temas de salud sin embargo terminamos el año y en el año en al finales de año ya teníamos una demanda este virtual bastante superior cuatro veces más que la demanda la demanda este presencial este año ya se ha mantenido se ha sostenido digamos esa esa diferencia entre la demanda virtual versus la presencial como vemos tenemos una gran cantidad de solicitudes de publicidad compendiosa en formato digital con todo el año hasta el mes de agosto he querido presentar la información y vemos que la demanda de publicidad este en formato virtual se sostiene ¿no? se sostiene en un porcentaje bastante alto de setenta y siete setenta y ocho por ciento de de la publicidad en el caso de títulos el comportamiento digamos que similar como igual que en la lámina de publicidad los primeros los primeros meses del año dos mil veinte la demanda de títulos este virtuales solamente era el catorce por ciento y la diferencia era presencial bueno pasamos por este siglo de pandemia y cuando se han ido incorporando los actos ya hemos pasado este a un porcentaje del cincuenta casi el cincuenta por ciento más del cincuenta por ciento a final de año de títulos presentados a través del SID es decir de la plataforma digital o virtual y ya los trámites virtuales este casi casi perdón estaban cerca a los presenciales ¿no? en el año dos mil veintiuno ya este la línea la línea no sé si se ve este anaranjado o rojo en su pantalla pero esta línea es la que representa a las presentaciones virtuales y como vemos ya en el año se ha sostenido en un porcentaje superior al cincuenta por ciento aproximadamente cincuenta y siete cincuenta y ocho por ciento de títulos presentados al registro son en formato virtual y esto claro para llegar a estos porcentajes es que se ha hecho todo este trabajo de incorporación de actos al SID de incorporar servicios de publicidad en el SPRL y toda una serie de trabajos y proyectos que se han ido desarrollando y se vienen desarrollando y vamos a seguir en esa línea para ir incrementando ese porcentaje de tal forma de que digamos que la línea de lo virtual sea lo que prevalezca dentro de los trámites de los trámites ante el registro esta es mi presentación espero haya podido aclarar algunos temas en temas de transformación digital y en temas de la elaboración y la implementación del plan de gobierno digital de la SUNAR seguimos trabajando en ello el comité está muy comprometido con seguir enriqueciendo este plan de gobierno digital y liderando por supuesto el proceso de transformación digital les agradezco nuevamente a la organización por esta oportunidad y espero como repito que toda esta información les haya sido de su agrado y utilidad gracias agradecemos la importante conferencia del ingeniero Víctor Galvez Víctor Galvez Víctor Galvez Víctor Galvez